Para, para. No, nada. No funciona. No, ya está. No funciona. ¿Por qué no paramos cinco minutos, Norma? No, no puedo parar cinco minutos porque tengo una reunión con la de prensa en 10 y no me apetece decirle que tengo que aplazar el estreno. Esto depende de ti. Y el trabajo de tus compañeros depende de ti. Y el de toda la compañía. Otra vez. Y no quiero miradas. ¿Podemos coger desde el a la vez? Por favor. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Te puedes mover? O sea, levanta. ¿Y en la punta? Sí. ¿Sí? Irene. Irene, perdóname, he resbalado.